En Taro de un Ejecutor, soy Tres y un Insight, bienvenidos a una nueva serie, Crusader Kings 2, con el mod a Game of Thrones, un juego de tronos. Antes de que me preguntéis si está el mod en español, sí y no, ahora os lo explicaré más atendidamente. Estamos jugando la versión 2.5.2 con creo todos los DLCs menos el conclave, aquí podéis mirar bastantes, tantos activos por si acaso. Y como veis el mod, fue de tronos, que os dejaré el link en la descripción de donde lo podéis descargar para haceros una partida del mod, es espectacular, ahora lo veréis. Está en español, en principio sí, pero hay bastantes cosas que no se traducen, no entiendo por qué, hay bastantes historias, etcétera, que no se traducen, ya veréis por qué, bueno, ya veréis por qué, no lo sé. Luego, ante la mítica lucha que hay entre los nombres de las ciudades en español o en inglés, yo he leído los libros y he visto la serie y dan los nombres en español. O sea, Desembarco del Rey se llama Desembarco del Rey y no King's Landing. Seguramente muchos latinos creo que los llamáis en inglés, así que aquí seguramente se van a llamar en español, pero bueno, espero que no os importe. Y bueno, con el tema de los textos en inglés, yo traducir lo que sea necesario. Vais a ver ahora mismo que esto es impresionante. Bueno, como veis, tenemos varias oportunidades de empezar el juego, varias etapas históricas principales, estas son cinco, pero hay muchas más. Después, Guerra de Conquista, que esto es cuando Aegon Targaryen invade Poniente y conquista a todos los rinos. Soy yo bastante friki en Juego de Tronos, espero que haya gente en el canal también, porque si no esto no se va a dar mucho. Pero bueno, esto es cuando Aegon Targaryen llega con sus dragones y conquista a todo Poniente. Lanza de Dragones, pues cuando... no me acuerdo exactamente qué era esta historia. Cuando el rey Viserys muere, el Lord Comandante de la Guardia del Rey, Sir Criston Cole, más tarde llamado el Hacedor de Reyes, desafía al último rey, que fue nombrado tras su princesa, la hija Rhaenia, como su heredera, y corona a su hermano joven, como el rey Aegon II, le refiere en pie, o no sé qué. Bueno, hay varias opciones, la rebelión de Blackfyre, Poniente está al borde de... ok, no nos lo explica. Y aquí ya es la historia que conocemos de Juego de Tronos, la rebelión de Robert, que es cuando el rey Aegon era, Aegon II se vuelve loco, y Robert Baratheon, pues, inicia una guerra civil que se une con los Stark, etc., que sería lo anterior a la historia de Juego de Tronos, y un choque de reyes, que es, como ya conocéis, pues, la historia de la serie. Pero vamos a darle... bueno, aquí podríamos, por supuesto, jugar con Miace, con Aerys el Loco, Regal Targaryen, Robert Baratheon, Eddard Stark, pues, para revivir toda la historia. Mira, pero lo que vamos a hacer va a ser personalizar al inicio, porque vais a ver la cantidad de posidades que hay. Vamos a poner el mapa político, mirad, ¿veis? Hasta el hierro, cuando ocupan... es que es espectacular el mod, ya veréis. Mirad, todos los recomendados, por ejemplo, aquí tendríamos a los de Asshai, por ejemplo. Bueno, echad un vistazo al mapa. Aquí tendríamos la Guardia de la Noche, el Norte, el Norte, bueno, eso. Las Cierras de los Salvajes, la Guardia de la Noche, lo que sería el Desembarco del Rey, estaría por aquí, no lo sé. Bueno, lo veremos. Mirad, las fechas de inicio. Los Años Sangrientos, Guerra de Conquista. La Rebelión de los Militantes de la Fe, el Príncipe Picaro, no sé, el Príncipe Esquivo, o algo así. La Conquista de Dragones. La Conquista de Dorne. La Rebelión de Blackfire, tras la Primavera. Guerra de los Reyes Nuepeniques, de los Reyes Nuepeniques, la Rebelión de Robert, el Ciervo Coronado, la Rebellión Greyjoy, el Choque a Reyes y Festim de Cuervos. Por cierto, ahí vamos a hacer spoilers seguramente, porque igual hablamos de la serie, así que en ese aspecto supongo que lo habréis visto la mayoría. Pero bueno, por si acaso, la historia llega hasta Festim de Cuervos en este mod, o sea, que no cubre los acontecimientos del último libro, creo. Pero por si acaso, estad atentos. Pues vamos a jugar en la fecha de Guerra de Conquista con el Señor de Roca Dragón. Y me gustaría decir, ¿quién es el Señor de Roca Dragón, Trax? Que no me acuerdo. Pues si no me equivoco, no lo estoy viendo porque creo que estoy ceguete. Debería esto. Lord Aegon de Roca Dragón. Y viene este hombre el Rey de los Targaryen. Vamos a revivir como Lord Aegon Targaryen la Conquista de Poniente de los Targaryen. Eso sí, con dragones y todo. Sí, sí, hay dragones en el mod. Ahora veréis. Y luego os sonará, pues yo que sé, Bravos os sonará, Pentos os sonará toda esta zona donde está el Daenerys, etc. Y Mirazas donde llega el mapa es que es espectacular. Code for, no sé qué, Hadassin, Merin, Astapor, Mirazas, donde llega el mapa de Crusader Kings, de este mod, del Crusader Kings 2. Es espectacular. No sé qué sería esto, parece que son una especie de chinos. Entonces, no sé, supongo que habrán cubierto muy bien la historia, o sea, todo el mundillo de Juego de Tronos, que la verdad que yo no he imaginado que era tan grande. De hecho, no he imaginado este continente mucho más pequeño. Rol de sírtico y tal, pero bueno. En fin, como iba diciendo, Lord Aegon de Roca Dragón, que empieza como una especie de conde, creo que es, no lo sé. Con varios vasallos, pero bueno, vais a ver que está súper bien hecho. Comenzamos. Bueno, en fin, bienvenido a Crusader Kings 2, tal, este lo conocemos. Bueno, guerra de conquista. Va a pasar un siglo desde que el Azote, bueno, el Doom sería algo así como el Apocalipsis, ¿no? Sería algo como muy apocalíptico. Cuando el Azote Valyria abandonó la casa Targaryen como el último, o sea, dejó la casa Targaryen como el último bastión de la sangre del dragón. Hemos intentado expandir nuestros fuertes desde entonces y ahora estamos preparados para conquistar utilizando los dragones como la última, como el arma, pues, la mejor arma, ¿no? El Ultimate Weapon. En vez de confiar en el mero Manpower, en plan, los hombres de toda la vida. Las ciudades libres nos llaman para unirlas en una nueva, bueno, un frijol sería algo así como el Reino de la Libertad. También nos tientan como un mayor premio Westeros, o sea, Poniente y los Siete Reinos. Entonces tenemos que elegir todo Poniente, todo Westeros se debe arrodillar o estableceremos un nuevo Imperio Valirio en Esos, que sería, pues, yo creo, que ir hacia Occidente. Pero vamos a revivir un poco la historia, como ya he dicho, la Reconquista, vamos a hacer que todo Westeros se arrodille. Ya le decimos, vale, vale, muy bien, muy rico todo. Somos el rey de Westeros, como veis, estos son nuestros fuertes, esta ciudad de aquí, que se llama Isla Zarpa. Este, en teoría, todo es realista, ¿vale? O sea, todo es como debería ser. Isla Zarpa, Roca Dragón y Marca Deriva. Este es nuestro tío Demon de Marca Deriva, ¿ok? Eh, bueno, pues, tras que, eh, vale, parece que le ofrecimos a un tal Rey de las Tormentas, Argilac el Arrogante, que se casase en nuestro amigo Oris y su hija. Eh, esto lo ha rechazado y nos ha insultado. Entonces, parece que el rey de Westeros, o sea, sabía que el rey de Westeros iba a, yo digo, o sea, yo cuando lo leí era Poniente, pero bueno, diría Westeros para fácil decir. Literal, la lectura. Sabía que se resistiría, pero tomar estas tierras por las fuerzas es necesario. Eh, solo habrá un rey. Eh, se someterán las Islas del Hierro, se someterá el Señor de las Tormentas, o las Tierras del Alcance, como se llama en español. Eh, no me acuerdo. Tierras del Alcance, ¿qué debía ser todo esto? No me acuerdo, un segundo. Las Tierras del Alcance, ¿qué eran? Pues, el nido no es, el nido de águilas no es, la roca tampoco. Esto es Tierra de Tormentas. Esto es nuestro también, por lo visto. Dorne. No creo, ¿no? No me acuerdo exactamente dónde están las Tierras del Alcance, ni si se llamaban así, pero... Eh, las Tierras lejanas, puede ser, no sé. Vamos a declararle la guerra al Señor de las Tormentas. Atentos de que tenemos una provincia, dos, tres y cuatro, y que el reino de las Islas del Hierro es todo esto. Parece un poco locura, ¿no? Pero somos la sangre del dragón, y como tal no debemos temer a ningún enemigo. Las Islas del Hierro deben someterse. Honrado. No sé qué apuesto, lo siento. Deberían haberme esperado. Bueno, ganamos todo este territorio, de repente. Eh, vale, vamos a hacer que no ambiciones y tal antes de empezar. Me hace la mano del rey, consejero de ejércitos, maestro de armas, bueno, vamos a... De edictos, perdón, no de edificios. Estoy tonto. Tenemos varias opciones, supervisar provincia... Bueno, iremos mirando esto lentamente. Maestro de armas... Eh, ok. ¿Y qué me queda? Ah, que hay que bajar. Vale, joder, mira todo lo que hay. Consejero de la moneda, consejero de rumores, maestre... Eh, parece que falta uno, pero no veo cuál. Ah, no, vale, ahí se debe haber googleado un poquito. De ambición, vamos a gobernar mejor. Aunque, bueno, no dudamos de nuestra valia como gobernantes. Eh, y tener un hijo. Ah, no, una hija, no, por favor, eh. Que vivimos en un mundo machista. Tener un hijo. Ok. Eh, vale, debemos poner un rey de poniente. Bueno, ¿por qué eran famosa la familia Targaryen? Os preguntaréis. ¿Por el rasgo de que son valyrios? No. ¿Porque tienen dragones? Vale, sí. Pero no es eso. Porque se casaban con sus hermanos. Y aquí tenemos a la reina Visenia del Poniente, que es su hermana y esposa. O sea que, bueno, para que veáis que sí que es muy realista. Ginete de dragón tiene un montón de modificadores positivos. Un montón de... Es muy realista. Mirad, el tamaño marcial que tiene, 36 puntazos de marcial. Nuestro heredero es el consejero de los rumores. Pues, esperemos tener un hijo legítimo con esta señora esposa. Y atentos que tenemos esposas secundarias, algo así como las concubinas del Crusader, que en este caso es Rhaenis de Poniente. Que sería nuestra hermana esposa. Tiene el cabello blanco, lo que mola mucho, y los ojos azules. Y parecen viejas, pero bueno, recordad que tienen el cabello albino. Y son jóvenes, o sea que realmente no... Tiene 23 años y nuestra esposa principal tiene 27. O sea que realmente no son viejas, vaya. Y tenemos Oris Baratheon, que es nuestro hermano bastardo, por lo visto. Los Baratheon parece que aparecen por una línea bastarda, no creo, ¿no? Bueno, si alguien que controle más de esto, pues bueno, pongo que los ahora... Bueno, perderíamos los reinos si no tenemos hijos, vale, ya lo sabemos, no tenemos heredero, tal... Bueno, debemos poner de esto, pero vamos a pasar de momento. Vamos a lo nuestro, que es conquista. Vamos a darle un momento al break, que se nos iluminen los nuevos edificios... Edificios. Territorios. Vuestra gracia, Arnel Thorn ha rechazado tus demandas y se ha alzado en armas. Y, digamos, la guerra al Lord Segador Arnel de Aguas Negras. Ya veis, es que está Aguas Negras... ¿A dónde está Aguas Negras? Aquí. Aquí está Aguas Negras. Como veis, esto sería un poco la zona de... O sea, porque esto son las islas de las tormentas, que en el momento en el que comienza a jugar tronos, son vasallas, creo, del norte. No, no son vasallas, pero bueno, creo... No, sí creo que sí que eran vasallas. Y luego estaban en unión personal con las tierras de los ríos, cuya capital era Arrenhall, que está por aquí el tridente y tal, no sé si lo podemos ver. Ah, de hecho, creo que es esto. Mirad, si os fijáis, veis que es un río. Un río así, y salen tres. Un río, una corriente y otra corriente. Creo que esto tenía su propio nombre. Forca Azul. Ah, mirad, el Forca Azul, el Forca Verde y el Forca Rojo. Efectivamente. Y hay una batalla muy cerca por aquí, muy famosa, que es la del Bosque Negro, que es la paliza que le dan los Stark a los Lannister en su momento. Pero bueno, si os habéis leído los libros o visto las ideas, sabéis a qué batalla hago referencia. Después de esa batalla creo que se casaba Error y tal. No tenemos dos mil hombres, creo que ahora conseguiremos más. Pero bueno, vamos a ir trayéndolos. Teníamos por aquí barcos, si no me equivoco. Es que hice una prueba ayer. Por probar un poco si va bien. Y vamos a traerlos hasta aquí. Vamos a ir pasando un poco el tiempo, un poco lento al principio, que salgan todos los eventos y luego vamos tranquilamente. Vale, parece que este hombre que se ha vasallado, no sé exactamente por qué. La vaida de Blackwater. Blackwater que sería aguas negras en español. Vuestra gracia ha llegado a la atención del ministro. Ha legalizado la esclavitud en Cohor. Vale, parece que ha sido algo obligado por un país extranjero que es ilegal aquí. Esta práctica es horrible y debería ser ilegalizada en nuestro reino. Te aconsejamos una invasión para liberar Cohor que se vería como justa. Cohor es esto, sí. Cohor nos pilló un poco lejos, ¿verdad? Parece que hay bastantes señores en medio. Pero esto nos da un casus belli. Vale, parece que hay otra rebelión por ahí. Ah, y esta gente no atiende. Reigen falsa, me quedo en tu leche. No, no tenemos que... Pues bueno, nos puede arroar un casus belli, ¿no? Por si nos apetecía ir a liberar Cohor de la esclavitud. Está pensando América y no está él, ¿no? En plan, tenemos que ir a llevar la democracia a otros países. Bueno, aquí tenemos el presupuesto de la religión, la fe valiria, los lugares sagrados, viejo gis, velos, roca dragón, mantal y antiguo. Bueno, supongo que estará la fe de los siete... Ah, los siete aquellos y tal, también. Vamos a juntar todas las tropas aquí. Somos menos que ellos, os lo adelanto, pero petamos traseros. ¿Por qué? Pues porque somos Lannisters y porque... Bueno, no os he enseñado lo de los dragones, pero lo vais a ver en ver. Espero que, ya digo, que haya bastante fan de Jotron también. A ver, es normal que la serie es muy top en el canal y que os molesto, porque desde luego, obviamente, me quedé muy impresionado. Salve a su excelencia el rey Aegon de la Casa Targaryen, rey de los Andalos, los Reina y los Primos Hombres, señor de los Siete Reinos y protector del reino. Tranquilito que estamos en ello, ¿vale? Pues salve, ok. ¿Y esto qué? ¿La realga al rey? Pues vale. En fin, eso se ve en dos. Espero que esté bien el tema de la música. Tiene algún tema nuevo esto, pero no son muchos, creo. A ver, no, quería hacer esto. Subiros al barquito. Salvo a dragón. Oca dragón que está chetada, ¿o qué? Está bastante chetada. Astillos reales, oca dragón, monte dragón, la mesa pintada. Tiene slave camp. Esto ha sido un pequeño campamento de esclavos, supongo. Pequeño campamento de esclavos, hacienda privada, defensas básicas, pozo de dragón. Ostras, ¿y esto? ¿Y esto qué me da? Antes de la conquista, los dragones volaban libremente por toda la roca dragón. Cuando el desembarco del rey fue construido... Ah, es que aún no está construido el desembarco del rey. Igual tenemos alguna decisión para hacerlo. La corona de Visenia coge el más famoso ejemplo de un pozo dragón. Una inmensa caverna construida para coger a los dragones Targalien. Establo, Establo, Castillo, esto es más normal. Por cierto, las repúblicas comerciales son repúblicas al gusto, ¿eh? O sea que hay todo un mapa comercial. Zonas de comercio era... No, 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 no quería ver esto. Zonas de comercio, sí. Pentos, Bravos, Lora, tal. Y mirad la ruta del comercio enorme que hay por aquí. Supongo que debe estar bien conseguir provincias por ahí. Los especieros, anda. Esta gente. El rey de Faros. Joder, aquí cada mini historia, tío. Nos ha sucedido al mando, ok. Ya veis, o sea, al tener el juego en España hay un poquito de error de traducción, pero bueno. Vale, ahora sí se cuenta todo el ejército. Y traemos a los del mar. Diego, estoy seguro de que de algún modo eran baseos los... Los Greyjoy. Que eran los de las Islas del Hierro. De algún modo. Y no sé si cambia alguna mecánica o si necesitéis algún DLC exclusiva para jugar a esto en principio o no. Yo juego con la última versión del Crusader Kings, o sea, que lo van actualizando y tal. Y por cierto, este mod tiene un poco la culpa de que yo conociera estos juegos. Porque viví en su momento un análisis en el Mary Station que ponían por los celos de este mod hace tres años que aún no había metido esos ni nada. Yo cuando lo jugué en su momento estaba solo oponiente. O sea que mira todo el trabajo que han hecho. Eso, estaba solo oponiente y tal. Entonces yo a raíz de ahí pues investí un poco el Crusader Kings, me moló mucho. Y pues de ahí en adelante pues se acabe conociendo todo el paráxido ya salió el EU4 con el tiempo y tal. Así que espero que no nos den demasiados problemas esta gente de aquí. Pero bueno, no tenemos aliados de primeras. Así que bueno, atacamos a gente que tiene el doble tropas que nosotros. Estamos así de locos en lo que hay. Bueno, empieza una batalla. Parece que no es doblar en tropas porque tengamos mucha más habilidad y tal. Tenemos un muy bueno de modificadores positivos. Pero, ¿qué pone aquí? Desplegar a tu dragón en la batalla. Uy, bueno. Aquí tenemos un montón de decisiones y tal. Que bueno, ya las seguimos mirando. Desplegar a tu dragón en la batalla. Calgas a tu dragón en la batalla y conviertes el campo en un campo de fuego. Le damos. Desplegar a tu dragón aniquilará al rival enemigo. A no ser... Aunque venga con un... ¿Eh? ¿No? Ah. Vale, vale, vale. No, no. Que esto aniquilará al ejército enemigo. Pero esto tiene un precio. Si pones a tu dragón... Pones a tu dragón en riesgo. La tierra es quemada. Y la gente... A la gente no le gusta lo que has hecho... Lo que les has hecho a sus tierras. Le damos el campo de fuego. Las huestes del enemigo forman parte de... Se forman frente a mí. Es el momento de enviar al dragón. Dracarys. Valería una ganancia de 50 en prestigio. Eh... No os lo he explicado. Pero los dragones... Eh... Los dragones tienen su propia ficha. ¿Vale? Como veis, valieron el terror negro. 113 años. 104 de marcial. Bastante loco. Es un dragón. Es fuerte. Es un mandante incompetente. ¿What? Bueno. No tiene que comandar ninguna fuerza. Me hizo gracia porque aquí está un dragón desconocido. Que tenía 98 años. Y se murió. Que parece ser su padre. Y tiene a Medaxes. Que es su hermano. Que lo tenemos por aquí. Y Vagar. Que tiene 49 años. Que es nuestro cortesano. Bueno. Lo que hacemos con una cortesana. No son incapaces. Y no puedes hacer nada. Supongo que se irán reproduciendo y tal. Eh... Mis caballeros se recuperaron. No es necesario utilizar al dragón. Vamos a utilizar al dragón. ¿Veis como hay probabilidades de que se ha asesinado el comandante enemigo? Los soldados enemigos consiguen menos moral. Y... Pues eso que es ser asesinados y lo reciben en un evento. ¿Veis? A tomar por culo su moral. Y son 4.000 hombres. De repente. Pues vale. ¡Pallizote! Sí... Bueno, y tenemos que tomar a Renhold. Que parece que es la capital, ¿no? Ahora mismo. Porque si hay que ir a las Islas del Hierro. Lo tenemos difícil. Un gran señorado de Haurlac. Pero hay unas Islas del Hierro. Parece que sí que es esto. Ah, pero esto... Claro, esto es de Yuri. ¿No? Y de facto... Loco, enséamelo. Los gemelos. Parece que sí que está por aquí la capital. Bueno, esperemos que no sea necesario ir hasta allá. De momento hemos obtenido una victoria bastante potente. Con un 56% de esto. Parece que aquí hay un señorío importante. Espero que truco con la ventana. Porque me estoy quedando ciego de la luz que entra. Vale, ya. Y ya vamos a asediar a Renhold. Y por supuesto, vais a ver que también podemos utilizar a los dragones en los asedios. Por cierto, creo que es bastante importante que estén los señores en los castillos. Pues... Si no pasa una cosa, os lo explicaré. Además, ha sacado el dragoncito también. ¡Dracarys! Y ganamos el asedio inmediatamente. Vale. Y esto es lo que os quería explicar. Parece que es importante que se quede el señor en la fortaleza de Fender. Porque si no sale este evento, el líder no está aquí. Entonces nos llevamos a su familia con nosotros y encarcelamos a toda la familia, incluida la reina. O los dejamos estar y se llaman con nosotros. Pero bueno, somos un Tarkadin y nos tienen que obedecer. Entonces, para obedecernos, tenemos que ganar la guerra. Que por cierto, está al 98% y podríamos ganar ya seguramente, ¿no? Pero vamos a hacer la agarración y vamos a encarcelarlos. Hombre, tampoco se van a decir un rey injusto. De hecho, yo creo que el primer rey era un bastante buen rey. Uno de los señores más importantes se ha alzado contra el trono y ya podemos enviar cuervos convocando al resto a defender la corona. Y nos deca una guerra por ahí, un bongo limpo, ¿vale? Y hacemos paz, sigue encarcelada a toda su familia y ganamos el reino de las Islas del Hierro. Ya veis todo lo que ocupa Poniente ahora. Entonces, en este sentido, vamos a ir poco a poco. Parece que nos ha declarado la guerra, sino las tormentas. Vamos a crear un título del reino de las Islas del Hierro. Será tema de entregárselo a alguien. Nos cuesta 400 de prestigio y no nos cuesta nada. Así me gusta. Vale, pues vamos a continuar estas guerras por aquí, estas revoluciones que ha habido. A ver, tienes un nuevo heredero. Si tu personaje muere ahora, jugarás con la reina Visenia Poniente. Esta es nuestra hermana y esposa, por supuesto. Y la guerra ha sido ganada. Los hereditos de nuestros enemigos han sido aplastados y las puertas leales al enemigo han sido derrotadas. El príncipe Harrenhoa, uno de tus oponentes, lo hemos traído para, ha sido traído ante ti para escuchar tu juicio. Lo dejamos de estar. Será reprimido o no. Se arrependerá, ¿no? En plan, se echará la bronca y se tomará un rehén. ¿O juzgaremos a su familia justamente? Pues vamos a juzgar a su familia, ¿no? Yo qué sé, tampoco han cometido ningún crimen. No me parece justo asesinarlos. Los señores de Crack Cloud Point... Han resistido por mucho tiempo el dominio de los que están fuera, ¿no? De Crack Cloud Point. Pero seguramente nuestra hermana Visenia... Ah, si manda a mi hermana Visenia para demandar su misión... No tendrán otra opción que arrodillarse ante los dragones. Vale, pues pone aquí que van a analizar nuestra submisión y nos convertimos en los señores del reino de la punta de la zarpa rota. Ok. El otro reino ha sido conquistado. Ahora tenemos que elegir la siguiente víctima. El reino de las tormentas... Ahora se arrodillarán. Los señores del oeste... Ah, no, del oeste, perdón, que son los Lannister, iríamos a por la roca. En las estrellas del alcance, que tengo ganas de ver qué es. Ah, el dominio, coño, claro que sí. Joder. Y el valle... Será el siguiente. Vamos a por el valle, aunque les tengo ganas a los Lannister, pero bueno, el valle... Ya que está más cerca... Bueno, en verdad deberíamos ir a por las tormentas, ya que estamos de camino. Vengamos a por las tormentas. Bueno, los liberamos, no ha hecho nada mal. O sea, es un poco absurdo, así, ¿no? Que si tampoco es plan de que seamos unos dictadores, ¿no? Bueno... ¿Qué hacemos con este hombre? Que este es el que hemos tomado como cautivo al darle paz a los de Harrenhal. Así que lo mandamos a la base tiranía. Ah, no, podemos... Podemos pedir su cabeza. En plan Joffrey. Pues... Pues... Vas a meterme en la cárcel para tenerlos controlados de todos modos. Vale, nos rechaza y se alzan en armas. Correcto, correcto, correcto. Vale, nada que no pudiéramos esperar. Parece que es toda esta zona de aquí. Hemos declarado la guerra a los del sur. Igual no estamos metiendo demasiados apos, pero bueno, esperemos poder aguantarlo. Entonces deberíamos tener nuevas tropas. Podemos llamar a los aliados. Vale, vale. Parece que este hombre, el Segador Picon, de Pike, nos pide el reino de las Islas de Hierro. El Lord Segador creo que es el título del rey de las Islas de Hierro. El Rey Joy. Así que, ¿por qué no? Vamos a darse, ¿no? Y nos llevamos bien con él, que también es importante llevarnos bien con nuestros pasajeros. Ay, vale. Pues vamos a ver si podemos comer un poco la guerra de estos de la zarpa sin demasiado problema. Y enfrentarnos a los del sur. Y este hombre para que nos pide las tierras de los ríos es un Tully. O sea que por mí perfecto. Los Tully creo que de facto eran los reyes de allí. Aunque creo que hemos perdido Harrenhal. Bueno, que se pudran. Bueno, pero ya que sigue bastante gente en la cárcel. Me gustaría saber si podemos construir el desembarco del rey. Me ha esperado nuestro dragón en batalla. Vale, hemos entrado en una batalla. Bueno, sí ganamos las batallas sin problemas. Ey, ¿qué ha pasado? Les he dado independencia por alguna razón. Ey, 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 espérate. Ey, capullo. Cago en la leche. Las tierras del hierro sí que permanecen como nuestras, pero las tierras de los ríos, ¿no? De algún modo se habrá independizado esto, tal vez. O es cagada mía, que es probable. Bueno, ya iremos a por ellos. De momento creo que no podemos hacer nada. Vamos a intentar acabar con esta rebelión. Ojo de los dioses. Ojo de los dioses. ¿Se acabas al dragón? No, sería sin problemas. Si el dragón no está aquí, pues no vas a dejarlo de estar. Tampoco es plan... Vamos a dar paz. La conquista del rey Aegon de aguas negras. Y aguas negras va a ser nuestro territorio. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Mil por aquí arriba. Deberíamos ir a por ellos, tal vez, ¿verdad? Vamos a ir aquí y los metemos en barco. Aunque creo que no cabrán todos. Vamos a intentar acabar con estos primero. Y que aguante esa rebelión. Me pregunto si podrían levantar más solos. Oh, sí, vaya que sí, vaya que sí. Vamos a intentarlo. Uf, salen bastantes, ¿no? En principio. Y aquí también. 24.000 de las Islas del Hierro, sí señor. Pues me arrepiento de no haberle declarado la guerra a los Lannister. Porque sería un buen momento. No hay forma de ir a por esto, ¿es verdad? Insultadme. Vamos a desmantelar los demás. De momento. Eso sí, podemos contar con las nuevas tropas que han salido. Aunque tú no me interesas mucho. Vea, si te miro hombres que van a marchar a conquistar las tierras. Las tormentas. Ey, 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 ey. No te me quedes movidas aquí, que no quiero. Vale, creo que podemos hacerlo sin problemas. Bastión de Tormenta es la capital. Y aquí la dinastía es de un Durrandon. Durrandon. No me acordaba yo de esta. De hecho, apenas recordaba las casas de las tormentas estas. Y la pregunta es, sin tener al líder a Aegon, ¿puedo sacar del dragón? Porque igual podría tener esta rebelión con estos pocos hombres. Vamos a comprobarlo. Y vamos a buscar una confrontación aquí mismo. Mirad, la cantidad de tropas que nos van a poner. Y aún así creo que podremos ganar. Ey, ¿qué quiero hacer esto, coño? Vamos a comprobarlo. Supongo que el tema dragón tendrá un poco de cooldown, así que no sé en qué batalla emplearlo. Uy, va, parece que nos atacan. Vamos a esperar aquí. Vale, ahí está. Pero parece que no podemos utilizar al dragón. Honraré mis votos y me alzaré en defensa del reino. Excelente. No puedo, ¿verdad? No. Parece que es solo donde está el amigo Lannister. Ahí era, amigo Lannister. El amigo Aegon, ¿no? Eh, pues vale. Y tendremos que perder esa batalla. Un tuyo. A ver si empieza esta batalla. El 7 de octubre. Derrotan los susurros. Ahí está. Me gustaría que se acumulase más tropas. Pero aún así vamos a comprobar. Mirad la parita que les damos. Lo malo es que con esto perdemos hombres, ¿no? Pero aún así, mirad. Nos acaban tropas y tal, ¿eh? A ver si se mete el 28 de octubre. Creo que no les va a dar tiempo. Lo siento. Así que emplearemos los dragones en esta batalla que está por venir. Porque no quiero perder demasiados hombres de momento. Aunque luego supongo que nos sobraron. Qué raro esto de los ríos, ¿eh? Batalla de la colina de aguas negras. Y parece que el resto de hombres se han pirado. Se han ido a algún sitio. Vamos a bastión de las tormentas directamente. ¿Qué ha pasado aquí? Ya estamos al 91%. ¿Y esta reina que es tan joven? Ojo, podemos hacer complot para secuestrar. Vale, la iglesia ha colocado una hermosa arbitriera. Y cuando Fanny y yo la mirábamos, el cura se acercó a preguntarnos qué nos parecía. Pensábamos en el simbolismo en las ventanas mientras Fanny simplemente repetía lo que yo había dicho. Arbitrario... Venga, vamos a no ser tan duros con ellos. Con ellos. Podemos encarcelar a esta mujer. Parece que tienen rebeliones por aquí. Y... ¿Casarnos con ella? Ahora veremos. Parece que hay un montón de rebeliones, macho. Casi como en Juego de Tronos real. Yo creo que este es el mejor mosquilla de Juego de Tronos hoy. La mejor forma de jugarnos. ¿Qué es esto? Establecer la guardia del rey. El rey necesita una guardia personal. A no sé qué no sé cuántos puede tener varios protectores que juren su vida a nuestra persona, ¿no? La fundamos. Dos caballeros. La guardia real desafortunadamente murió. Si eres paz, deben defender al rey. Debes elegir un sustituto. Vale, vale, vale. Vale, parece que murió uno. Tenemos que elegir a otro, ¿no? Es ser una invasión de las tormentas. Porque estamos allí nosotros, ¿no? Debemos elegir uno. Ustedes, un paso adelante. Para que solo hay uno. Tal ser Orlin, comandante de punta aguda. Y el heredero excepto de punta aguda. Se pone una rodilla. Vuestra gracia sería un honor servir a la guardia real. Recibe fin de prestigio. Oh, y le cambia el retrato y todo. Qué guapo, tío. No sé si no se podían casar. Ey, ostras. No tenemos las fuerzas suficientes para asediarlos. Lástima tener un dragón, ¿no? Ya está. Ya está. Nos llevamos a la familia con nosotros. Ah, pero secuestramos solo al rey. Esto es paso, tío. Aunque igual podemos asesinarlo. Y... Darle para esta mujer. Aunque en teoría al ganar la guerra la encarcelamos, ¿no? Le, nos paga. No. Vamos a encarcelarlos, a ver. Vale. Pero no está encarcelado el rey. Ha muerto otro hombre. Ha podido elegir ahora a Duncan, Emir... A ver, esto no nos quiere mucho. O sea, ninguno nos quiere mucho, ¿no? ¿Por qué? Reinal corto, relición extranjera. Ah, habrá que convertir, ¿no? Bueno, bueno que tenga bastante militar, ¿no? Venga, tú mismo. Vale. ¿Y esto qué? En serio, ya se nos subordina esta gente, ¿no? ¿O no? Pues no sé. Vale, vamos a por las rebeliones. Esta, esta... Ah, son dos distintas, ok. Pues vamos a los barcos. Aguas negras. Pero esto no era nuestro. Llamar a la religión puede ser un problema. Vale, elegimos uno. No paran de morir, macho. Venga, este mismo. Ah, no. Igual es que ahora tenemos que retirar los siete y por eso salen todos, ¿no? Eso tendría más sentido, tal vez. No sé. Está súper dividido todo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser eso. Doce, seis, tres. Pues olvidar. Ajá. Este dice que no puede renunciar a los placeres de las... De las mujeres... Para toda su vida. Cada vez que las mujeres tiran mucho. Es normal. A ver. Eh... No puedo subirlos todos al barco. Entiendo. Pero vamos con Aegon y vamos a las tropas allá. Y... Pero las islas estas no siguen perteneciendo. Pero esto se ha independizado, parece. 19, juega el 19. Esta está muy bien. Ni me motivo en ver al otro. A ver. Este nos daría base de acción. No. Vale. Eh... Un paso adelante. 11, 6 y 10. Pues nos quedamos con el de 11. Se nos hace... Un poco de caso y que acabamos consiguiendo a todo el mundo. Vamos allá. Eh... Tu, tu, tu. Tu hermano Aegon, como miembro de la familia real... Eh... Debe ser protegido por un miembro de la guardia real. ¿A quién debemos enviar? Arca-Dragón para cumplir su deber. Mmm... Sharduncan... Un Talaegon. Shirkendel o Sharduncan. Este tenía más tal. Más poder. Más militar, vaya. Eh... Vale, un poco... Este ya no ha querido antes. 9 y 12. Pues a ver si este se apunto. No quiero vestir la capa blanca. Me cago en la leche, tío. Esta gente que nos rechaza. No entiendo. ¿En qué derecho se creen? Vamos mandando estos mientras saquen. Estos son... El Rey Loren. A ver, me cago en vuestra leche, putos. Venga. Sea un honor. Ah, sí, sí. Eh... Se vacían por el mantenimiento de las levas que ha realizado en mi heredad. Te podemos pagar. Venga. Nos pagamos. Que veáis que somos un rey magnánimo, coño. Solir no está acá. Cachis la mar. Esto que es un buen ese evento, ¿no? Vale, acaba la rebelión ahí. Y ahora el tema es... No nos dan eventos de conquistar más cosas. No sé si se me ha bugueado algo. Mmm... Venga. Cago en la leche, tío. ¿Por qué rechazáis? Es un... Gran honor. Reina de las Terras de la Tormenta Viuda. ¿What? Pero... Ah, esta es otra. ¿Y qué podemos hacer con ella? Eh... Problema de arrastro de homicidio. No podemos tomarla como concubina. Eso sería la risa, tío. Ejecutar prisionero. Tío, tío, tío. Muy poco dictatorial esto. De hecho, la hija es la reina. ¡Uuuh! Ya. Bueno, vamos a... Ser compasivos. Que no sé si es ponerlo bajo arrastro domiciliario. Y... Tenemos reclamación. Vale. Gran muerto. Es la primera que los elegimos. Sin más. Nueve, siete y tres. Pues el de nueve. Venga, sería uno en hora. Así me gusta. Me tendrías que dar reclamación sobre todo. Ahí está. Tengo reclamación. Tengo una punta de zarpa rota. Que de hecho, eso es lo que estamos reclamando en principio. Tengo... Toce... Veinte, veinte, tío. Ah. Bien, se ha enrollado, tío. Gracias. Hay que pedirlo, por favor. Pues, en teoría, esto... Deberíamos poderle declarar la guerra. No tenemos casos, Belipo, no lo entiendo Venga, es que no hace falta encarcelar Vale, han terminado las rebeliones Pues podemos desmantelar un poco las tropas, ¿no? Vale ¿Cuál es el punto ahora? El rebelión que lo he aconsejado A ver, a ver, a ver Tranquilos A ver Ah, que se nos quiere unir en roca dragón Este mongolín Ok, pues vente Los clomas se convierten en dos maestros espías Vale, las garras entre los rondes poderes de ponente Han menguado por ahora Se ha sido de ocasión De un nuevo tal En este ya decíamos que no Seis Vale, da uno sin querer No sé qué tal sería Ah, y ahora se nos vuelve a unir esto Vale, ha terminado la guerra Vale, debemos elegir un nuevo consejo Vale, pues en principio tenemos esto Ey, este territorio Piedras viejas What the fuck ¿Qué es esto? Ruinas de piedras viejas ¿Es incapaz? What Regente What the fuck Han roleado unas ruinas Está guay Está el dominio un poco hecho caos Bueno, pues parece ser que tendremos que elegir un gobierno Y seleccionar las siguientes conquistas Guarden a casa Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer Pero iremos viendo tranquilamente en el siguiente capítulo Creo que para empezar está muy 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 bien Espero que os guste el mod Ya digo, os lo tenéis para descargar y tal A ver si os mola el juego de tronos también Espero que sí Yo supongo que sí Vamos O sea, la gente que suele molar bastante Como ya sabéis habrá un Shazen que ha escondido por el capítulo O sea, que el primero que me lo haya dicho en los comentarios Le mandaré un saludo en el siguiente capítulo A través de aguas grises En fin, muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao